Colombia ha realizado y continúa realizando grandes esfuerzos para entrar de lleno a la transformación digital. Con estas palabras, el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, respaldó el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional de llevar conectividad a las zonas más apartadas del país. En diciembre tendrá lugar una subasta multibanda, podrá contribuir a extender la cobertura necesaria en Colombia porque hay muchísimas poblaciones todavía remotas que no están conectadas. Que la conectividad llegue a las zonas más apartadas del país, que niños y niñas se formen en programación y que el comercio electrónico ayude a las MIPIMES a sacar sus emprendimientos a nivel nacional e internacional es el trabajo que viene cumpliendo el Ministerio de las TIC con la ciudadanía. Hay que acelerar el paso y tener siempre presente que la digitalización puede ser un instrumento eficaz para el desarrollo, pero son las políticas públicas los que van a definir su impacto y su eficacia. La ley de modernización del sector de las TIC es una recomendación de 2014, es un resultado de un trabajo arduo con el Congreso de la República. Ya hemos adoptado el 58% de las 69 recomendaciones, ya están cumplidas y el 42% está por implementar. La gran ola de conectividad ya está recorriendo el país y desde el Ministerio de las TIC se siguen cumpliendo las recomendaciones de la OCDE para seguir el camino de la transformación digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!